Bienvenidos a Gone and Life, aquí os traigo el sexto capítulo de trucos y consejos, esta vez en uno de los mapas nuevos, en repercusiones, vamos a ver un truquito que nos va a dar una clara ventaja en este mapa, es relacionado con el sniper y bueno, quería dar las gracias a Spawn, Maximus, ya que ha colaborado conmigo para grabarlo y me ha comentado este truco, así que muchísimas gracias Spawn Maximus, uno de mis suscriptores más activos, así que muchas gracias, y bueno, vamos a ver el truquito que es lo más interesante, como ya he dicho, repercusiones, uno de los mapas nuevos del DLC de Forces of Nature, vamos a ver la posición en concreto que nos va a ayudar con este truco, es donde Spawn Maximus está ahora mismo, es atravesando esas estatuas, lo primero que voy a hacer es subirme a la zona del sniper, que es una de las zonas donde puedes disparar sin ser visto, y para que veáis el efecto del disparo y que yo no puedo verle completamente, no le veo absolutamente nada y él si puede darme un headshot increíble y luego lo voy a hacer yo para que podáis verlo, vale, ahí veis que yo no le estoy viendo y ahora veréis el resultado, no le veo, no le veo, veis que no le veo, pum, tiro en la cabeza, headshot, increíble, no se ve absolutamente nada y desde esa zona podéis disparar a tanto a esta zona en la que estaba, que era mi respawn, como a la otra zona, porque en la otra parte también hay estatuas, ahora Spawn Maximus se va a colocar en la zona en la que yo estaba, para que veáis como hay que colocarse un poco y como hacer el disparo, para este truco no se puede usar el zoom, así que hay que hacerlo un poquito a ojo, pero ahí lo vais a ver, con el zoom veis que no se puede, pero él no me ve y yo le puedo dar el tiro en la cabeza, como habéis visto ahora mismo, vale, y bueno, solo decir que en la parte posterior de, o sea, en la parte del otro lado con la otra estatua también se puede hacer, desde aquí podéis vigilar bastantes puntos y mientras estéis detrás de la columna y con la mirilla afuera podéis disparar atravesando, vale, como veis esa zona de adelante también es muy concurrida porque la gente pasa por ahí cuando reaparece y también podéis hacerlo, vale, ahora Spawn Maximus se va a colocar en una de esas zonas, vale, para que podáis ver que también se puede ver y él no nos podría ver, vale, es esa zona, nosotros estamos completamente detrás de la columna y sí podemos dispararle, ahí veis como el tiro va a atravesar, ahí lo tenéis, vale, y bueno, es un truco bastante flipante de los mapas nuevos, como ya he dicho, en esta parte también se puede hacer, también para su zona del sniper y esa zona, de acuerdo, porque hay mucha gente que se queda muchísimo rato en la zona del sniper, así que yo os recomiendo que para desatascar podéis usar esto, vale, y bueno, espero que os haya gustado, pronto os subiré otro truco muy impresionante que va a ser trucos y consejos el episodio 7, así que no dudéis en suscribiros y pronto nos vamos a ver en nuevos vídeos, vale, así que no tengo más que comentar de este truco, aprovechar que es de los mapas nuevos y se juega mucho y bueno, nada, un saludito, vale, hasta luego.